Sí, la verdad que fue un muy lindo campeonato, salimos un campeón, la idea era salir campeón pero bueno, no se nos dio también por pocos puntos, por cinco puntos que perdimos la final pero perdimos la satisfacción que tenemos que perdimos contra un gran equipo que es Brasil y están muy bien preparados y bueno, y han hecho una muy buena pretemporada. Sin dudas que el rival Brasil siempre duele un poquito perder frente a Brasil pero como decís vos, hicieron una gran pretemporada ellos jugando con rivales difíciles en ese periodo ¿Y cómo fue el entrenamiento de ustedes previo? ¿Cuándo empezaron a entrenar previo al sudamericano, Julio? Nosotros también venimos preparándonos desde enero cada 15 días entrenamos 3, concentramos 3 días y venimos entrenando desde febrero o sea veníamos también bastante duro y antes de ir a Colombia, Cali fuimos 10 días a Santa Fe a entrenar y a concentrar, o sea también entrenamos muy muy duro por eso también el partido fue muy parejo, o sea en la final, el primer cuarto pasamos un punto arriba en el segundo cuarto ellos iban un punto arriba, en el tercer cuarto empatamos en 48 y bueno, y en el tercer cuarto, en el último cuarto fue ahí donde se nos escaparon 5 puntitos y se nos hizo re difícil volver emparejados, pero todo el partido fue gol a gol. Bueno, sabemos, para los que no saben, mejor dicho, que en el equipo argentino hubo junto con Julio otros 3 muchachos más de SICA, ¿cómo anduvieron ellos Julio? Y anduvieron muy bien también, o sea Adolfo y Amado y Joel son otros jugadoras que tenemos, digamos, y anduvieron muy bien, anduvieron a la altura del campeonato. Yo sé que para vos a lo mejor salir segundo sirve, pero no es como haber traído el campeonato, ¿estás conforme? Sí, como te decía recién, es la satisfacción de haber jugado un muy lindo partido y perdimos con un gran rival, y estuvimos ahí de ganar, lo era para cualquiera de los dos. La verdad que traer la medalla de oro en el sudamericano es difícil, o sea, ellos también entrenan para poder ganar a nosotros. En el panamericano pasó algo extraño que pudimos ganar por una amplia diferencia contra Brasil porque se desmotivaron, o pasó algo, digamos, que sacamos una amplia diferencia que era totalmente inexistente esa diferencia. En realidad tenemos los dos un equipo muy parecido y muy parejo. Bueno, y ahora se dio la diferencia muy pareja. Nos lo dejaron en todo el partido. ¿Cómo sigue la actividad a nivel selección, Julio? No, ahora es como que tenemos un impas por uno o dos meses y ya tenemos que empezar a prepararnos para la Copa América. Este sudamericano fue clasificatorio para la Copa América y bueno, ahora tenemos que jugar a la Copa América que también ahora a los equipos que ya jugamos, que son los buenos, que Brasil, Colombia, se agrega Estados Unidos, Canadá, México, que son equipos fuertes. ¿Dónde se disputa la Copa América? También en Colombia. El año que viene, todavía las fechas no están dadas, pero sería el año que viene también en Colombia. Bueno, Julio, por supuesto que todas las pilas puestas ahora en SICA, ¿no? Sí, más vale. Para este año, tratar del año pasado salimos subcampeones y bueno, este año también apuntamos a salir campeones o están entre los cuatro primeros. Ojalá que este año se nos dé el campeonato. Bueno, esperemos. Esperemos, tienen equipo como para salir campeones y esperemos que me da toda la impresión que el rival este año es River, ¿no? Sí, River se armó muy, muy fuerte y tiene un equipo fuerte, pero el Aduro también tiene un equipo bien y fuerte que fue el campeón del año pasado y también es otro rival a tener en cuenta, digamos. Sí, señor, pero el más fuerte de todo es SICA, sin dudas. Muchas gracias.